De información, la ministra de la Presidencia, María Aniela Prada, espera que progrese el proyecto de ley contra los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes para que exista una mayor protección y duras penas para los responsables. Una de las principales cosas que hemos trabajado tiene que ver con el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales que se cometen contra nuestras niñas y adolescencia. Este anteproyecto de ley ya se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde esperamos que se dé la celeridad correspondiente en su tratamiento. La ministra de la Presidencia, María Aniela Prada, aclaró que el proyecto de ley contra los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes no sólo contempla los casos de pederastía que en los últimos días se han denunciado al interior delictivos y otras instituciones que trabajan con niños, que son supuestamente dignas de la confianza de los padres de familia, pero que tienen entre sus filas a personas peligrosas para su integridad. Explicó que es una ley integral que endurece las penas a quienes cometan abuso sexual en menores, que establece gratuidad en todo el proceso de recuperación de las víctimas y una comisión de la verdad que debe llegar hasta el fondo de cada caso para establecer las responsabilidades y las penas. Indicó que al ser ella formada en los principios de la Iglesia Católica, es necesario separar a quienes cometen aberraciones en contra de niños y niñas, para que se retorne al verdadero sentido y objetivo de la institución eclesial. Pero creo en otro tipo de Iglesia y desde esta posición es que yo demando, porque sí creo que todas y todos tenemos una responsabilidad con las niñas y los niños y que no se puede minimizar, no se puede buscar eludir esa responsabilidad, no se puede hacer como que si eso no existiera. Hasta el propio Papa Francisco se ha referido a todos los terribles casos de violación que han existido y que lamentablemente siguen existiendo por miembros de la Iglesia. Y no solo que ha condenado, sino que está buscando llevar acciones adelante en relación a esto, porque a quien más perjudique es justamente a la Iglesia. ¡Gracias!